aquí sigue el quick code papi aquí sí, aquí sí te van a partir el arma con el quick code ya lo más a mal a mí me fuiste tú cabrón, te disparé flashe y no vi a nadie ya me fué ya me fué ya me fué ya me fué atrás buena ven alguien por la espalda mía por la arena lo sabía brother, venía por afuera brother ah, que así va ah, que así va ah, ¿dónde está haciendo el carajo? enemigo tiene la zona asegurando la zona ya me fué Mira como main knife Pio si es de la gran puta, brother Está arriba, está arriba, gracias A la espalda, a la espalda, a la espalda Me ha criado, me dieron a la izquierda Ah, no, lo mató, lo mató el chameco Lo mató el chameco, lo mató el chameco Toma Ah, yo le bajé, yo le bajé, yo le bajé al brillo también, eso mismo Todavía tú estás en eso Estoy con un grupito nuevo, con Majadero Estoy ahora ahí con el hermano y Yohito Y loco que no lo ha bajado No, no lo mató el chameco No, no lo mató el chameco No, no lo mató el chameco el light machine es una pidería ahí mismo yoito de frente, está bien tocado ahí va otro, ya lo maté está bien, voy para allá voy, 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 espérate, espérate, que estoy aquí arriba ya lo volé ah, lo escuché, buena oye, lo escuché al lado mío, el cabrón en la A van a responder aquí en la A vienen para la B, ven subiendo la lomita a la B ah, ya los tíos ya salí en el cabrón ya voy el que está en B ya voy el otro que está en B ya voy el otro, me quedé sin bala, me quedé sin bala, me quedé sin bala, me quedé sin bala ¿está bien tocado el de la B? se fue se la cagaron, le tiré la artillería papi voy para la B, una, dos, tres tiré la artillería para allá se fue tomate, toma le tiré el de fuego es mía papi, es mía, te lo dije, mira pa, 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 ta, ta tra, ta,ana el otro, tra el otro, el otro pa, el otro, pa, me quedé sin bala ah, un hijo delito tan, 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 tan palo, papi papi da duro